Milet Figueroa, con... ¿Qué pasa ahora, Tominete? Bueno, ella está contenta en su mejor momento con el amor, pero al parecer no le gusta tanto esto del color fucsia, costado de su pareja. Muy buenas a todos, como están señoritas comadres, comadritas chismoseras domingueras. Milet Figueroa mostró descontento por el nuevo aspecto de Marcelo Tinelli, según periodista argentino Santiago Spesatou, panelista del programa LAM, señaló que la modelo peruana no estaría completamente satisfecha con el nuevo color de cabello de su pareja. ¿A usted le gustaría que su pareja... Horrible, no me digas que le... Horrible, me muero. ¿Le cambió el color de pelo a Marcelo? ¿Le cambió el tinte? Él, él decidió, él decidió. A mí no me gustaría definitivamente que... ¿No te gustaría que... No, no, ¿cómo es el color fucsia? La modelo peruana se mostró sorprendida por el nuevo aspecto del empresario, quien decidió cortarse el cabello y teñirlo de rosado en un intento por renovar por completo su imagen a puertas del inicio de la Copa América 2024. Sin embargo, el hombre de prensa señaló que Milet Figueroa no dejaba de hacer constantes bromas sobre el aspecto de Marcelo Tinelli. Al parecer, era una forma sutil de expresar que no aprobaba del todo su nuevo look. ¿A ti le van a ver fucsia? Personalidad, claro, yo sí, aprobaría. Bueno, a Milet, al parecer, no le gustó. No le gustó y está contenta con el cambio de look. Vamos a ver. ¿Qué fue de Milet este fin de semana? ¿Recuerdan que Marcelo había viajado? Claro, él estaba en Estados Unidos. Ya regresó, ya regresó. Sí, no es como... Nosotros pensábamos que se iba un mes y todo, ¿no? Él va bien, él va bien. Él tiene poderes, él tiene planas. Les cuento a mis chicas preciosas lo que yo he entendido de esta situación. A ver, Marcelo va y viene de la Copa América. Sí. Tiene un evento importante en Argentina, regresa. Luego se vuelve ahí. Como que se va a ir, ¿no? Sí. El que juega, el que juega y el que no, que aplauda. Para que Marcelo, irse de la Copa América a Buenos Aires... Como el trojillano que va y viene. Como irse de acá a Chancay. ¿Va bien? ¿De acá a Chancay? No, tampoco. Bueno, Marcelo Tinelli debe tener muchísimo dinero y él puede viajar. Tiene avión privado, Bubu. Tiene avión privado, ¿verdad? Entonces, para él irse a Miami, papá Armando, aquí nomás. Como irse a... Hasta yo, a lo Brunella también, que se fue a almorzar a Colombia, ¿acuerdas? ¿Qué? Acuérdate, Brunella también. Oiga. Bueno, quiero ver qué le dice Emilet en este reencuentro después de tres días con Marcelo Tinelli. Me gustan. Ahí lo recuerdo. Ya lo dijo. Qué lindo es amistad. A ver. Vamos a poner un poco más. ¿Eh? ¿Vos la aseguró? Sí, yo estoy seguro, sí. Júgatela, Mati. Júgatela. Ahora, así, así, sí, está bien. No, bien. No, vamos, vamos, mal rosa. Ay, ¿qué es esto? Sin duda, el cambio de color de cabello de Marcelo Tinelli para ir a la Copa América sí que nos ha llamado poderosamente la atención. Ay, qué miedo. Y es que, al parecer, el argentino quiere quitarse unos añartos de encima para lucir más joven junto a la bella Milet Figueroa. Maestro. ¿Pero acaso, Milechi, le gustará el nuevo look de su amado? Mejor que nos cuente bien el periodista de LAM, Santiago Esposato, quien pudo conversar con la parejita. Ay, buenísimo. Entrevisté a Milet con Marcelo. Los vi muy bien. La verdad que los vi muy bien. No puedo decir nada mal al respecto. Ella se mostró muy simpática hablando del nuevo color de pelo de Tinelli. Como que se reía medio que no le gustó. Se reía medio que no le gustó. ¿Pero eso te interesa a ti? Parece que Milechi ya le hizo fuchi a ese rosadito. ¿Pero cómo fue el reencuentro de esta parejita el último viernes? Ambos se mostraron rey contra melosos en sus redes. Y asistieron a la cena de cumpleaños del yerno del presentador argentino, el cantante Cotis. Y en comparación de otras ocasiones, esta vez se invitaron a Milet. ¡No, no digas eso! Pero ojo, porque pese a que Milet y Marcelo están compartiendo mesa con las hijas del gaucho, por un lado la parejita está viendo su celular, mientras que Cotis y sus cuñis están en unas charlas más que interesantes, donde Milet ni interactúa con ellos. Pero no seamos malpensados, porque ayer Marcelo compartió este videíto por el Día del Padre, donde la peruana suelta sus gallos junto a su hija Candelaria. Lo cierto es que Tinelli viaja hoy a la Copa América sin Milet. Y por lo que hemos escuchado, el argentino tampoco tiene la mínima intención de que esto ocurra. ¿O será que con el tiempo cambie de parecer? ¡Atención, atención y en breve, pásenle la voz a Paula Arias! ¡Atención, atención y en breve, pásenle la voz a Paula Arias! ¡Por qué? ¡Ay, señora, que verdad que no! ¡Porque el tren bala, Eduardo Rabanal, ya la enterró! Ya casi ya se hizo el capítulo final de esta novela, porque yo les digo una cosa, a mí, honestamente como mujer, y a ustedes chicas en casa, a ver, acaban de terminar una relación hace dos meses, le terminaron, usted terminó, lo que sea, y de pronto ven que quiere rehacer su vida y sale chapando en unos locos de eso, para que se va a ver, ¡ah! ¡Para que se va a ver! ¿Y saben qué es lo peor? ¿Saben qué es lo peor de todo que me lo diría más? ¿Qué es lo peor de todo que me lo diría más? ¡Que chapa en la fiesta de su mejor amiga! ¡No, no, de verdad! ¡De su hijita! 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 ¡Chapando en la fiesta de tu mejor amiga! ¡Ay, no, Paula Arias, tómate un dolor cordalán, tómate algo, porque esto te va a doler, Raquel. ¿Qué me da esa de todas maneras? Una marzanilla, un té de filo. Regresando a Marcelo Tinelli y a Milet Figueroa. Oiga, se ve bien, ¿no? Ya está compartiendo ella con la cita. La relación ya está... Ya todo se solucionó, los problemas quedaron atrás. Yo creo que la Dora es la engreída de la familia. ¿Ya le das fe, señora, ya, de la relación? ¡Ay, no! ¡Dios mío! Quiero esperar que termine la Copa América. ¡Tal vez la lleve! ¡Tal vez la lleve! Que termine la Copa América, porque en esa Copa América yo me imagino que cuando viajan los caballeros por una semana, 15 días, a mí me da mala espina. ¿Qué quieren que les diga? No, pero el país va a ir y venir. Todo lo que hacen afuera y una ni los ve. Yo desconfío, ¿ah? Bueno, Tinelli ha acabado con los rumores. Tiene todo lo que se vincula con Milet. Ya pone publicaciones. Ahora que no vaya con ella a la Copa América, no mencionemos ya nada, ya es suficiente. Bueno, a los que les gusta ver el fútbol, ya saben que están por allá. A los que el fútbol se las reparí en pan pinza, para eso estamos nosotros acá. Bueno, pero Tinelli, que le encanta la Copa América, ¿no? Que va a ir para allá y que no la había incluido a Milet solo, al primo Tirri, este fin de semana. Muy buenas a todos. Como están señoritas comadres, comadritas chismoseras domingueras, Rodrigo González escupió a Marcelo Tinelli, puesto que él apoya su decisión unánime, o sea de estar solo en Estados Unidos con su primo el alcahuete, pero solo para el evento deportivo. Y es que en los últimos días ha salido a retumbar la relación que tiene con la peruana, luego de dejarla sola en Argentina, y él se fuera solo con su primo a Estados Unidos. Este fin de semana ha hecho esfuerzos denodados, por dejar en claro que las cosas entre ellos marchan bien. Comadres, no sabremos nada si Tinelli con su primo harán de las suyas y le serán infieles, o no. Pero lo que sí es cierto, es que Milet se quedará en Argentina, mientras ejemplarmente Tinelli viaja a otro país. Por eso Rodrigo González no ve nada de malo esto, pues si es algún vicio sano el ser amante del fútbol, no tendría por qué serlo el viajar solo a ver un evento deportivo por un mes. El hecho de... No me parecía nada que ver... De estar... De que... Me parece normal que no vaya a mí. Más bien, al revés. Si tú tienes un... Bueno, es que tú sí te gusta el fútbol. Sí, pero no me parecen... Pero tampoco es... Me muero, es que no vas a seguir a la Copa América. Si mi novio quiere ir con sus amigos, con su cuñado a la Copa América, disfrútalo, pásala bien, me manda videos. Nosotros seguimos aquí al aire. Claro, yo tengo que estar al aire, además. Ya tienes una excusa, ya tienes una excusa. Pero no, pero es que de verdad me parece lo más normal del mundo que tu pareja se vaya a ver el fútbol con sus am... Comadres, si quieren seguir viendo más noticias así, por favor suscríbanse. Muchas gracias.